¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Miren, ya estamos sirviendo para almorzar! ¡Olé, olé! ¡Así es, lentes! ¡Aquí ya sirviendo los mentados rellenos! ¡Miren qué rico se ve! ¿Con cuál sirve arroz usted? Con esta misma, hija. No, por eso le estaba dando duro. ¡Vaya, mi amor! ¡No! Páseme platos, hija, por favor. Hoy sí me voy a quebrar la cabeza cuál es el del apado. ¿Tiene que desenrolla? Sí. ¿No le dijo que estaba chiquito o grande? No, grande. ¿Por qué no se le puso tomate al queso, al de ella, pues? Este no es. ¿Royó? No. Vaya, póngale arroz si usted quiere arroz. Deme otro plato. Ya voy a seguir estar oleando aquí. Ahí venían cucharas pequeñitas para que agarre arroz. Ese quizás es, mami. ¿Cuál es el cuento? No. No. Todos le salen con... Se desapareció. El que le dio alacri. Mire ese. Mire, hija, ya habían ahí. Con un tenedor, mamá. Levántele ahí la tapita. Ahí estaban los tenoros en el bolado. No, este lleva. ¿Y el que le dio alacri? También. Ese no es. Este es el más grandote. El más grandote es el de la Paola. ¿Ves? Vaya, mamá. Tome, déme el allí, por favor. Bueno, y les vamos a seguir mostrando cuando estemos almorzando, ¿verdad? Así es. Sí, vamos a almorzar, gente. Así es, mi gente linda. Miren qué rico vamos a almorzar. Así es. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Así es. Porque eres el que permite todo, que podamos trabajar, que podamos comprar, que podamos hacer las cosas, ¿verdad? Así es que gracias, gracias a él, vamos a disfrutar este rico almuerzo. Y también gracias a ustedes, mi gente linda, porque ustedes también nos están apoyando mucho, ¿verdad? Vamos a hacer la oracioncita corta para después almorzar. Gracias. Gracias. Buen provechito si ustedes están desayunando, almorzando, cenando o comiéndose algún refrigerio por ahí. Buen provecho, mi gente. Y buen provecho para nosotros acá, ¿verdad? Gracias. Y vi que fui allá solo por eso y ya me... ¿Qué es lo que me puse a hacer? Otra cosa, por lo bajo, por lo bajo, por lo que le dije yo que trajera. Vaya, me olvidó. Ay, disculpe. Me olvida. Y cocinando la madre tampoco lo puse. Yo la puse. Y la mira también. A mí ya me ha pasado también. Venga, el tío no está acostumbrado a andar con buena avena cabeza, ¿verdad? Sí. Y yo, ¿qué es un chef? Me acostumbran. Me acostumbran, no se los quitan para nada. Y nosotros los quitamos por el calor, porque hace calor. Miren qué rico nos han quedado los rellenos. Tan riquísimo. Las familitas tan deliciosas. Que se hace con poquito dinero. Fácil de preparar. Con dos guisiles, ¿verdad? Con dos guisiles. No se vea rico. Bueno gente, esperamos que les haya gustado este videíto y nos sigan apoyando. Les deseamos que pasen un feliz año nuevo. Se les agradece a todos por apoyarnos y que Dios los bendiga a todos. Así es mi gente linda. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Siempre allí pendiente de los videos que se suben. Muchísimas gracias. Yo les agradezco siempre. Se los he dicho que se los agradezco. Y también pues gracias a todos esos lindos, lindas gente que están ahí pendientes cuando hacemos el en vivo también, ¿verdad? Que ya vamos a estar haciendo en vivo bien seguido. Esperamos que siempre los apoyen, ¿verdad? Y muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Espero que el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga. Bueno y pasen feliz año y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto.